Swerve contra Daniel Bryan o Bryan Denison hoy en AEW All In por el campeonato indiscutible de AEW World Heavyweight Champion Damas y caballeros, este es el combate, básicamente si Daniel Bryan pierde se retira de la lucha libre, se retira de AEW Pero si, si, escuchen esto, ese es Daniel Bryan pierde, pero si Daniel Bryan gana, se gana el campeonato mundial de AEW Y Daniel Bryan va a seguir luchando en AEW, como este mundo sabe, Daniel lo ha dicho muchas veces en entrevistas, en podcasts De que él quiere retirarse a una edad buena, él quiere pasar tiempo con su familia, él quiere seguir trabajando con AEW En backstage, detrás de batidores, ayudando a los talentos jóvenes, pero hay algo muy interesante en esta historia Porque hemos visto como Swerve ha podido crear este nuevo personaje que lo ha llevado a la popularidad Swerve, uno de los personajes más odiados ahora mismo de AEW, con arrogancia, maldad Swerve, un luchador que no tiene piedad a nadie Y ha podido mantenerse relevante en los últimos meses en AEW Me encanta como esta historia se ha evolucionado y ha acaparado la atención del público Porque tienen que entender algo muy bien Uno, o se retira Daniel Bryan cuando pierda O dos, Daniel Bryan gana el campeonato y sigue vivo, sigue luchando, sigue dándonos buenos combates, buenas historias Yo sé que Daniel Bryan tiene mucho de que dar En verdad, yo soy fanático de Daniel Bryan Me gusta el trabajo que está haciendo Yo creo que Daniel Bryan está haciendo un buen trabajo No, no debería de retirarse Yo creo que Daniel Bryan debería de seguir luchando Debería de seguir contando más historias Y tal vez de aquí a tres años, de aquí a cuatro años Cuando él siente que esté preparado, se retira O señores, puede ser que nos han engañado a todos nosotros Y en verdad, AEW All In es el lugar perfecto para que Daniel Bryan se retire Como es una de las arenas más grandes del mundo O en Wembley Stadium Puede ser que AEW All In es el lugar El retiro de Daniel Bryan Y sorprenda al mundo de la lucha libre Esperemos que no sea así Esperemos que Daniel Bryan siga vivo Siga manteniéndose en pie Un hombre que tiene un talentazo Repito, uno de los mejores luchadores técnicos De la era moderna Daniel Bryan Bryan Danielsall Prende tu like, activa la campana Damas y caballeros AEW All In Será un evento muy impactante Creo que en verdad, Tony Khan Está tratando de hacer un evento Para crear memorias Para crear momentos épicos dentro de la lucha libre Y en verdad, según dicen los reportes AEW All In Ha vendido más de 50 mil entradas Eso es como un WrestleMania básicamente 50 mil entradas Que locura total Y yo no lo digo para comparar Claro, AEW creo que ha creado su propia empresa Ha creado su propia fanaticada AEW ha llegado a un nivel Que por fin ha logrado crear ese fanbase Y creo que no hay que comparar Yo no soy fanático de la comparación Creo que la comparación Mata la felicidad Y mucha gente Cuando compara Siempre termina ¿Sabes? La comparación siempre termina muy tóxica Entre la comunidad de lucha libre Creo como ven ustedes Este evento va a crear memorias Entre los fanáticos de Londres Y personas que viajaron Alrededor del mundo entero Hacia Londres Para presenciar este magnífico evento AEW All In Damas y caballeros Hoy en Londres Y también se reportó Via PW Insider Que va técnicamente Tony Khan Ya aseguró Para el próximo año El año 2025 Y 2026 Van a seguir trayendo Eventos de esta magnitud Para Londres Tienen un contrato Con gente de Londres Impactante Si no me equivoco Dijeron que van a traer El siguiente All In Del año que entra Hacia este evento And a kick out No one saw that coming I thought that was game over Pure guts to kick out there I can see it in the eyes from here Disbelief Unbelievable How this one is still going on Ascending to the top rope Half Nelson Waistlock applied Oh my gosh Half and half suplex He is just reeling from that offense There's been plenty of action in this match And the cost of that Is really showing now Cradle With a championship on the line Ward's off the pin at two I am in shock What's it going to take To keep this guy down Turning the tables there He deflects it right back Out of the ring What's his plan here Oh flipping the script on him there Opponents down Debilitator They're going to lock it in Uh oh I think he's going to tap out Maybe not Throwing back in under the ropes And up the turnbuckle as we go Take off Oh missus the mark Quick strike to the lower bottom I don't think any of these superstars Are going to show any quit at this point Never say die To it on full display Bang What a punch Electric chair Wait a minute Counters into a hurricane Able to elude it Turning the tables And kick drops them to their knees And now kick after kick after kick Grass kicks keep coming Good boy Target acquired and destroyed Target acquired and destroyed And a running knee strike Big opportunity for it now Tight end it ¡Gracias! Estamos regalando playera de CM Punk Para participar además tienes que dejar tu like Comentar y suscribirte El sorteo será el 31 de agosto Al final que termine Batch en Berlín Batch en Berlín termina a las 3 de la tarde 31 de agosto a las 3 de la tarde Hacemos el sorteo Tienes que dejar tu like, comentar, participa Estamos regalando playera de CM Punk Y también tenemos playera de la mami Rhea Ripley ¿Cuál tú quieres? Deja tu like, activa la campana Mami is back Ahí está, playera de Rhea Ripley Y tenemos playera de CM Punk ¿Cuál tú quieres? Deja tu like, activa la campana Participa ahora mismo Es gratis Enviamos a todos los países Latinoamérica, España, República Dominicana El Caribe Colombia, Ecuador Todos los países Prendamos estas playeras Deja tu like, activa la campana ¿Quieres la playera CM Punk? ¿Sí o no? Puede ser tuya Solo tienes que dejar tu like Activar la campana Y suscribirte Chao, buena suerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!